Queremos seguir contándote cosas importantísimas de la historia de la música electrónica y por supuesto de las personas que movieron y conformaron todo esto. Hoy queremos contarte sobre los clover esta generación nacida en los años 80 a partir de la revolución de la música disco que se generó en el deseo de la gente de reunirse en un lugar los club a socializar a escuchar música y bailar. El movimiento clover trajo muchos beneficios para la música electrónica como pudo ser ganar espacios y también popularidad en el mundo y todo esto coincidió con la aparición de las mejores bandas de la música electrónica a nivel mundial como pueden ser The Craftwork, New Orden, los Chemical Brothers y también The Prodigy que trajo toda una revolución a lo que es el género. Si hay alguien que representa esta filosofía es el DJ que hoy te vamos a presentar con un set impresionante. Con ustedes y sin más preámbulos les dejamos al increíble Rodrigo Bach. El jugador Plata del al principio número 10 El jugadorシ La gloca deowoc El jugador El jugador ¡Suscríbete! 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 Música ni te da, nada nos librará, nada más se va, no le enviaré cenizas de ronzas, ni pienso evitar los de secreto. Música ni te da, nada nos librará, nada más se va, no le enviaré cenizas de ronzas, ni pienso evitar los de secreto. Música ni te da, nada más se va. Música ni te da, nada más se va, no le enviaré cenizas de ronzas, ni pienso evitar los de secreto. Música ni te da, nada más se va. Música ni te da, nada más se va. Música ni te da, nada más se va, no le enviaré cenizas de ronzas. Música ni te da, nada más se va, no le enviaré cenizas de ronzas. Música ni te da, nada más se va.